y de México para todo el mundo recordando todos sus grandes éxitos recordando todos los ejércitos las humbles de un verde mezquite cantaba un pincel cayero de madura soy al canto de sus callos éxitos que hicieron y siguen siendo historias desde Monterrey, Nuevo León, México en la batería en el bajo eléctrico en el bajo sexto en el bajo sexto Vicente Sánchez en el acordeón mi primera voz y ahora esta es la juventud hecha potencia del hombre que entregó treinta años de su vida a los auténticos cadetes el viejo de viejo ellos son los viejos cadetes de Linares ¡Arráncale compa! ¿Y dónde está el grito de tu guipago, primo? Iniciamos para todos ustedes la gran actuación de sus amigos los viejos cadetes de Linares para toda la gente cuando escuchen todos van a pasar conmigo una palomita blanca de piquitos colorados ayer yo la vi llorando en las cumpas de un guayamón ¿Cómo lo dice? Urrupo, urrupo, urrupo que cantaba el banderito ¡Puadre nuevo! Urrupo, urrupo, urrupo que volviera sonidito ¡Gracias! 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 Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera No hay que estar esperando, aunque de dolor yo he dado Burra dos, burra dos, me he cantado en palomita Más fuerte, venga Burra dos, burra dos, me he volvido en palomita Más fuerte, venga Y en las cumbres del Guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, durando sin descansar. Y en las cumbres del Guayabo, muy lejos del Guayabo.